Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, esta vez de fe los me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que espera amarte si estamos a solas La que el día es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Música Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que espera amarte si estamos a solas La que el día es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el día es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el día es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Música Cuando te entregas Entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión A mi me elevas, me siento en el cielo Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos Marcando un te quiero Y me llenas De bendiciones que me das en tus caricias Me fascina Con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio no se invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas Cuando me dejas Sin respiración La vida no se cuenta Por el número de veces que respiro La vida no se cuenta Sino por esos momentos En que tu Me quitas la respiración Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos Marcando un te quiero Y me llenas De bendiciones que me das en tus caricias Me fascina Me fascina Con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio no se invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas Sin respiración Te amo 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 Gracias.